Los textos que nos ha presentado la Iglesia durante la primera fase del Adviento, es decir, antes del 17 de diciembre, han tenido casi siempre como punto de partida las profecías de Isaías, porque en el Adviento tenemos tres grandes guías. El primero es Isaías, el profeta, el segundo es Juan, el bautista, y el tercero, por supuesto, la Santísima Virgen. Ella mejor que nadie sabe lo que significa esperar a Jesús y anhelar sobre todo la llegada de Jesús. Esos son nuestros tres maestros. Y se puede decir que durante toda la primera fase del Adviento, la voz dominante ha sido la de Isaías. Hasta el punto que los Evangelios durante todo ese tiempo, los pasajes del Evangelio, han sido escogidos para mostrar cómo se confirman las palabras del profeta. El profeta Isaías anuncia un tiempo nuevo, anuncia con especialísima elocuencia lo que sólo Dios puede hacer, lo que vendrá en ese tiempo nuevo, en el tiempo de Dios. Y luego, los Evangelios durante la primera fase del Adviento, han sido escogidos para mostrar cómo esas grandes promesas del profeta Isaías se cumplen en Cristo. Caso típico, Isaías habla de cómo Dios va a preparar un gran banquete, y luego el Evangelio en ese día, es un Evangelio que cuenta la multiplicación de los panes. Otro ejemplo, Isaías habla de cómo Dios va a curar a los ciegos, a los paralíticos, a los sordos, y luego el Evangelio de ese día, se escoge mostrando que Cristo es fundamentalmente la mano bendita de Papá Dios, sanando de toda dolencia y de todo dolor. Así ha funcionado la primera parte del Adviento, la primera fase. Las cosas cambian en esta segunda fase en la que estamos. Ahora de lo que se trata, es de recorrer las circunstancias tan inesperadas, pero tan bellas, de la llegada de Cristo. Por ejemplo, hoy, tomado del capítulo primero de San Mateo, ese sueño precioso, en el que Dios le hace ver a Mateo, mira, lo que está esperando María, viene del Espíritu Santo. Y es tan bello que Dios le dice, María tu mujer, porque en realidad el Espíritu Santo no viene a suplantar a José, no viene a reemplazar a José. El Espíritu Santo viene a bendecir el amor de María y de José, de modo tal que sin unión carnal entre ellos, se puede decir que Jesús es la bendición del amor de Dios, para él y para ella. Y así, si llamamos a María, con toda razón, Madre Virginal de Cristo, llamamos a José, con toda razón, Padre Virginal de Cristo. Sin unión de carne entre José y María, de un modo sólo conocido por el Padre Celestial, el amor, el amor en persona, que es el Espíritu, ha venido a bendecir el amor de José y de María. Y de ese modo, en Jesús empieza una nueva creación y ese nuevo comienzo es también nuestra esperanza y ese nuevo comienzo es también nuestro camino. Démosle gracias a Dios y aprovechemos esta segunda fase del Adviento. Son los últimos días, la última semana realmente, antes de Navidad, y son días para ir recorriendo con José, con María, los momentos que pasan, las dificultades, las incertidumbres, pero sobre todo la fe, el amor, la dulce esperanza, que sean esos nuestros afectos y que nosotros, con todo el corazón, nos preparemos para la llegada del Mesías.